Hacelo aquí, sí Ahí está Sí, boludo, dale, vamos Hola, sí, hola, hola Está tu gente, está tu gente Pasa un hielo Másate para allá Ah, sí Másate para allá Másate para allá Másate para allá Y tú te encontramos Sí, boludo, dale, vamos Ahora vibrant Te he vuelto muy enfermo Nadie ha venido a visitarme Nadie ha venido a visitarme Los locos siempre los que hablan las caídas Siempre conmigo estirado para la vida Así es Navidad Así es Navidad Así es Navidad Así es Navidad Así es nada vale Sobre sí creeré Así es Navidad Así es navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!